En tiempos de coronavirus y a pesar del confinamiento, la tecnología nos ha permitido continuar en contacto, ya sea en lo laboral o con nuestros amigos y familiares. Además está siendo aplicada tanto para evitar la propagación del virus, hasta para encontrar una vacuna, valiéndose de diferentes herramientas. El uso de robots ha sido de ayuda para evitar contagios. En China la empresa Kinum Robotics hizo un robot controlado por un operario a distancia con el fin de transportar medicinas y alimentos a personas para evitar la propagación del virus. Y en el aeropuerto de Milán existe otro que se dedica a desinfectar. La empresa surcoreana SK Telecom desarrolló junto con Onrom Electronics Corea un robot autónomo con tecnología 5G. El robot se mueve cuando detecta que alguien entra al edificio y toma la temperatura usando una cámara termográfica. Cuando la temperatura rebasa los 37.5 grados centígrados, éste activa una alarma dirigida al centro de control local. Estos gadgets voladores han servido para desinfectar las calles en China con dos objetivos, que el personal de limpieza no corra riesgo y para optimizar recursos. El gobierno de China instaló altavoces en ellos para recordar a la población que permanezcan en casa y en algunas cámaras térmicas para detectar la temperatura corporal. Una aplicación para las personas que se encuentran en cuarentena ha sido de gran ayuda contra la propagación del virus en Corea del Sur. Se trata de la app Self Quarantine Safety Protection, desarrollada por el Ministerio del Interior y Seguridad de Corea del Sur. Esta aplicación sirve para monitorear la cuarentena de aquellas personas infectadas, donde el enfermo puede informar el desarrollo de cualquier síntoma y así impedir el colapso en hospitales o centros sanitarios, ya que los médicos pueden dar recomendaciones a través de la app. Esto también beneficia al evitar una mayor propagación del virus. La aplicación también monitorea mediante GPS a los usuarios. Si éstos salen de su área de cuarentena asignada, la aplicación envía una alerta al oficial que esté a cargo de la zona. En China fue creado el software Alipay Health Code. El usuario ingresa algunos datos personales e información sobre su estado de salud, explicando si tiene algún síntoma de COVID-19 o si ha estado en algún lugar los últimos 14 días donde haya existido un brote. Con estos datos, el software genera un código QR del usuario, mostrando su nivel de riesgo a través de los colores rojo, amarillo y verde, con el fin de tener un control para permitirle al usuario estar en espacios públicos o ponerlo en cuarentena. Dicha aplicación también registra la ubicación de las personas, con el fin de avisar a las autoridades en caso de que a un portador del virus se encuentre en las calles. Un software del Instituto de Investigación Damo Academy de la empresa Alibaba, mediante algoritmos de aprendizaje, analiza imágenes de una tomografía axial computarizada y puede diferenciar una neumonía por coronavirus de una común con un 96% de seguridad. Este software ya se usa en más de 160 hospitales. La empresa biotecnológica Kibin creó una red neuronal que también puede hacer el análisis de tomografías axiales en 20 segundos, con el fin de calcular las posibilidades de alguien importador de COVID-19. Existen otro tipo de tecnologías que parten de un mayor acercamiento con los individuos, el reconocimiento facial, el cual está siendo actualizado con el fin de encontrar entre las multitudes a personas con fiebre o identificar a quienes no usan máscaras. Según informes del periódico chino Global Times, en Chengdu, la policía ha medido la temperatura de las personas con lentes inteligentes adheridos al casco, para detectar alta temperatura en una persona. Más allá de proteger de las gotículas y evitar la propagación del virus, los cubrebocas también se han sumado a la lista con tecnología aplicada en ellos. La empresa japonesa Donald Robotics creó el cubrebocas inteligente C-Mask, el cual se conecta a cualquier smartphone vía Bluetooth. El cubrebocas puede amplificar la voz, hacer llamadas sin usar directamente el teléfono, enviar mensajes de texto a través de la voz del usuario y traducir hasta 8 idiomas. Estará disponible a finales de septiembre. La firma Leith lanzó una serie de cubrebocas transparentes, los cuales se autoesterilizan con luz ultravioleta. Estos cubrebocas cuentan con filtros EPA-N99, que impiden el paso del 99% de microorganismos, como virus o bacterias, y gracias al material con el que están hechos, no se pueden empañar. Además, puedes conectarlos a una aplicación iOS y Android, para controlar ventilación, medir el nivel de CO2 e incluso tu metabolismo. El 16 de junio, Amnistía Internacional alertó que 11 aplicaciones desarrolladas en Medio Oriente, el norte de África y Europa, infringen el derecho a la privacidad, protección de datos y a la seguridad, con un mayor potencial para la vigilancia de masas. Aún así, son medios que han ayudado con el tema de la pandemia. ¿Pero qué pasaría si fueran hackeados?